Para solicitar un adelanto de dinero, debe descargar el formulario de ayuda al grupo disponible en SiempreListos.com y en el Document Manager. El primer paso será llenar el encabezado con datos como número de grupo, nombre y número de cédula de jefe de grupo, número de sesión del acuerdo, fecha de la sesión y periodo. A continuación, al seleccionar adelanto de dinero, deberá adjuntar al menos tres cotizaciones si el monto solicitado es por 200.000 colones o más y después seleccionar la forma de pago. Si solicita una transferencia, solo debe indicar el número de la cuenta. En el caso de un cheque, debe indicar si se retira en el CNS o si se envía por encomienda la empresa transportista a través de la cual se va a enviar la encomienda. Posterior a esto, debe describir en qué se van a utilizar los fondos. De esta manera, en la siguiente página deberá indicar el tipo de bien o servicio que va a solicitar, así como el monto del mismo, y describir la solicitud al final del formulario. Recuerde que los formularios deben estar firmados por el tesorero y el jefe de grupo. El manejo de fondos se rige por los principios de la Asociación de Transparencia, Honestidad, Eficiencia y Rendición de Cuentas.